Acudir al pueblo inglés te da la posibilidad de aprender mucho de otras culturas y eso te enriquece y eso te mejora como gestor de personas. Gente que viene de alto nivel, en general managers, ya sea gente que se haya retirado con una amplia experiencia de negocios y gente que tiene una experiencia vital muy importante que transmitir. Son gente por conocer vamos y aprender de ellos.